Gracias, buenos días a las y los representantes de los medios de información, camarógrafos, fotógrafos, las y los. A ver, vamos a brindar una conferencia de prensa en relación a dos temas. La presentación de una iniciativa que el grupo parlamentario hará sobre reforma constitucional a diversos artículos para introducir en nuestro régimen democrático la segunda vuelta y el gobierno de coalición. Es una reforma que hemos tenido en concepción, en construcción, desde hace más de dos años y que hemos ido modificándola a partir de situaciones que han ocurrido en el país. El otro tema es el relacionado sobre el tema del desempeño del Estado mexicano en una votación en la UNESCO, del cual se generó el escándalo del desempeño de Rüemer, el entonces embajador de México ante la UNESCO, sobre la necesidad de información que el Senado de la República tiene respecto de este asunto. Entonces, en el primer tema. Para nosotros, la legitimidad que hoy alcanza los representantes, los representantes populares por la vía de la elección es insuficiente. Hoy, sobre todo en este proceso electoral que se acerca rumbo al 2018, vemos el enorme riesgo de que así como están las disposiciones constitucionales, pueda haber un presidente de la República con menos de un tercio de la votación emitida y, o en su defecto, con menos del 30% de la votación emitida. En ese caso sería un presidente de la República con una enorme debilidad política que sin duda no tendría mayoría en el Congreso, en las cámaras del Congreso y que por tanto la gobernabilidad estaría afectada de manera muy profunda. El Grupo Parlamentario del PRD atiende las realidades políticas y asume, más allá de los cálculos electorales que se tienen desde la izquierda o desde la derecha política con rumbo al 2018, la necesidad de una segunda vuelta y el establecimiento necesario de un gobierno de coalición. Esa es la iniciativa que hoy presentará el Grupo Parlamentario del PRD. Le he pedido a Rubén Sánchez, encargado de la comunicación social del grupo, distribuya entre todos ustedes el contenido de esta amplia iniciativa que contiene cada uno de los detalles de lo que sería la segunda vuelta. Un candidato a la Presidencia de la República o los candidatos que contiendan, candidatas o candidatos, que no alcance el 50% de la votación, con ese solo hecho debe llamarse a una segunda vuelta. Y en segunda vuelta, un candidato electo que no alcance el 40% de la lista nominal, el porcentaje de votos que representa el 40% de la lista nominal, tendrá que conformar un gobierno de coalición en los términos contenidos en esta iniciativa. Entonces, es un anuncio que le estamos haciendo, será turnada esta iniciativa a comisiones. Nosotros advertimos de la necesidad de una reforma política, ya no antes de abril del año siguiente, no, ya empezar a procesarla. Y nosotros nos habíamos pronunciado por tres temas en concreto. El tema de segunda vuelta y gobierno de coalición, los temas de candidaturas independientes para llevar a la Constitución General de la República los requisitos para poder participar en los ámbitos federal y estatal a mexicanas, mexicanos, bajo esa figura de participación de candidaturas independientes y eliminar lo que ocurrió con motivo de la reforma política de que en los congresos de los estados y bajo el dominio político de los gobernadores hicieron nugatoria la figura de las candidaturas independientes al acumular mucho más requisitos que los que hay en materia federal y con ello hacer decrecer el interés en la participación de candidaturas independientes. Y finalmente, el modelo de comunicación política. Vemos como en el Partido Acción Nacional hay reclamos internos, hay una crisis interna del reclamo que le hacen políticos relevantes del PAN a su presidente nacional por el uso de los tiempos oficiales o los recursos que el partido tiene de manera institucional para promover su aspiración a la presidencia de la República, pero sobre todo en tiempos oficiales. Así es que eso se resolvería con una reforma al modelo de comunicación política. Queremos que otros partidos sean los que la presenten, pero nosotros estaríamos dispuestos a su revisión, a la revisión de ese modelo de comunicación política que creemos, así como está, no fortalece las instituciones democráticas del país, no mejora la imagen de la política ante la sociedad y sobre todo ha generado una crítica profunda a lo que se hace haciendo ver que todo lo que hay en política electoral es algo que está podrido. Entonces, a su disposición y a su consideración, este contenido de esta iniciativa para que la consulten, la revisen y para que puedan opinarla. Eso es lo que queremos decirles. El senador Rios Piter va a hacerlo en relación al tema Römer, al tema UNESCO. Muchas gracias, coordinador. Como ya se ha comentado, yo solamente quisiera añadir, hay un falso debate establecido en los medios, en las posiciones que han tomado distintos políticos, donde dicen que es o segunda vuelta o gobierno de coalición, y es un falso debate. Nosotros lo que planteamos es, por un lado, garantizar que con la segunda vuelta garanticemos, consolidemos la legitimidad que por la enorme fragmentación se ha ido perdiendo. Y segundo, con el gobierno de coalición, que nuestra iniciativa no queda de manera voluntaria como está hoy, sino queda de manera imperativa, obligatoria, lo que queda claro es la posibilidad de tener gobiernos donde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo den certidumbre a la ciudadanía de los acuerdos, del plan de gobierno y la forma en la que se realiza el mismo Poder. Como ya comentaba el coordinador, esta discusión habremos de darla con la iniciativa que ha sido presentada, pero nos parece que hay que ir en contra de ese falso debate que algunos quieren levantar. Segundo, como anunciábamos la semana pasada, el día de hoy estamos presentando un punto de acuerdo en el cual estamos solicitando a que los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tuvieron que ver con esta mala presencia en la votación de la UNESCO, mala decisión que se tomó y sobre todo desaseada decisión que se tomó, vengan a rendir cuentas al Senado de la República esta semana. Como ustedes saben, la semana que viene seguramente estará la canciller como parte de la glosa del informe de gobiernos, pero necesitamos tener la presencia de los subsecretarios que formaron parte de esta decisión en la cual, como comentaba la vez pasada, no quedó claro quién fue el responsable de la misma y pareció más bien que el gobierno quiso decir dónde quedó la bolita, no supo rendir cuentas con claridad. Esta semana estamos pidiéndole a los subsecretarios y a todos los que intervinieron en dicha decisión que se presenten al Senado de la República. ¿Para qué? Para que antes de que venga la canciller, pues podamos tener elementos suficientes, claros y contundentes de cómo se tomó una decisión, pues que lo que genera es enorme insentidumbre frente a la forma en la que se toman las decisiones en el concierto de las naciones. Y aplicamos en ese sentido nuestra facultad constitucional como Senado de la República de supervisar la política exterior. Si hubiera preguntas de los temas o de cualquier otro asunto, con mucho gusto respondemos. Andrea. Senador, dos cosas. Una, esta iniciativa electoral ya la consensaron con las otras fuerzas políticas, hay la posibilidad de que se apruebe. Y en cuanto al otro asunto, ¿ya no le van a pedir a Römer que venga también? A ver, lo de Römer lo puede explicar mejor el senador Römer. Römer ya no es un servidor público, pero sí se le puede invitar. Y yo estoy seguro que podrá tener disposición de venir. Eso es lo que te salvo. ¿Que viniera conjuntamente con los subsecretarios para confrontar visiones? No, no. ¿Viste que suceda a viernes y tenemos que poderle por la comisión? Sí, la comisión determinará el mecanismo, los tiempos para la presencia de subsecretarios y del ex embajador Römer. Respecto del otro, a ver, es un tema que ya está en el ambiente político. Es un asunto que ha sido planteado por el Partido Acción Nacional. Había dos posiciones, la de la derecha que quería solamente la segunda vuelta y la de la izquierda que podía pensar en gobiernos de coalición. Hoy, en la reforma política de 2013, introdujimos la figura del gobierno de coalición, pero solamente de manera potestativa para el presidente electo. Y ahí desarrolla en la Constitución lo que se haría en caso de que el presidente o presidenta electa pudieran decidir formar un gobierno de coalición. Lo que estamos estableciendo aquí es la obligatoriedad para formar un gobierno de coalición en caso de que después de la segunda vuelta no se alcance el 40% de la lista nominal con los votos a favor del candidato o candidata. El PRI, bueno, espera a la posición del gobierno, se han pronunciado de manera aislada, no ha habido un acuerdo o una charla entre fuerzas políticas, pero creemos que puede caminar una reforma política en estos tres temas. Gobierno de coalición y segunda vuelta, modelo de comunicación política y candidaturas independientes. ¿Alguien más, Rubén? Ya. Oiga, senador, yo quisiera que nos hiciera una reflexión sobre el tema de Roemer específicamente, porque, bueno, aquí, digamos, llamó mucho la atención el asunto de la inexperiencia en materia, digamos, de relaciones exteriores o diplomática que exhibió este personaje. Entonces, si es necesario realmente revisar a fondo los perfiles que se designan por parte del Ejecutivo y que ratifique el Senado para evitar este tipo de desaguisados, ¿no? El senador Ríos Piter puede responder. Sí, claro. Obviamente nosotros mantenemos la posición de invitarlo. La condición en la que tenemos como Senado de la República de citar, de exigir que la gente venga es cuando se trata de funcionarios públicos. Lo que sería, respecto a Andrés Rubén, sería una invitación. Dicho esto, a nosotros nos parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que rendir cuentas sobre cómo se tomó esa decisión, independientemente de las posiciones que muchas de ellas las exhibimos en la comisión o en el propio pleno, respecto no solamente a ese nombramiento. Recordemos que fue un importante paquete. Yo recuerdo que en el caso de Cuba hice mi posicionamiento personal, pero independientemente de las posiciones que cada bancada haya tenido sobre los nombramientos en particular, es indispensable que la Secretaría nos diga por qué primero planteó una forma de votación y después reculó. Entonces, ahí hay una forma en la cual México se está presentando frente a los organismos internacionales, en este caso, que es errática. No podemos llegar a presentar una votación que además de todo, ha sido una votación que se ha generado en 12 ocasiones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los argumentos para cambiar el voto? Nos parece que es el punto medular de citar a estos funcionarios, porque hoy se mantienen los dos subsecretarios que tienen a su cargo de formular la presencia de México en el exterior. ¿De acuerdo, Gerardo? Gracias. María Cabal, la razón. María. Buenos días. Senador, ¿tienen algún estimado de cuánto podría alcanzar, qué porcentaje podría alcanzar el próximo presidente electo? Mira, todos tienen el estimado de no más de 30%. Ajá. Eso llevaría a un presidente de la República, así como está el sistema político mexicano, a ser un presidente absolutamente débil. Las estrategias políticas del gobierno son esas, de dividir a la izquierda, de dividir a la derecha, de participar bajo el concepto de unidad partidaria, porque solamente piensan que esa unidad partidaria puede alcanzar el tercio. Hoy, las mediciones llevan al PRI a tener un 16% de la votación. Hoy, las diferentes mediciones políticas, ni siquiera el tercio o 30 puntos, pero es parte de una estrategia. Así es que, si queremos nosotros actuar con responsabilidad, se ha dicho, no, quieren taparle el paso a López Obrador. La derecha se va a unir para impedir que López Obrador llegue. Más allá de quien sea, más allá de la estrategia que cada posición electoral tenga, tenemos que actuar con responsabilidad para poder aspirar a tener gobiernos legítimos, con el respaldo popular suficiente para que se pueda gobernar. Un López Obrador que gobierne también con menos del 30%, es imposible que pudiera hacerlo con estabilidad como lo fuera la candidato o el candidato del PAN, la candidata o candidato del PRI o la candidata o candidato del PRD. Entonces, es un asunto de responsabilidad, de responsabilidad política. Segunda vuelta y gobierno de coalición. En todos los países de América existe, menos México, porque el régimen político en México se ha cifrado en la existencia de un presidencialismo que es el que controla el poder y ejerce el poder. Ok, senador, gracias. ¿Cómo? Gracias. Vámonos ya. Vámonos ya.